Domingo 30 de Abril, la Mesa de los Conejos presenta Grandioso Jaripeo y Baile, para festejar el Día del Niño Iniciamos a las 2 de la tarde, presentándose 5 de las mejores ternas San Francisco Villa de Zaragoza, pagada por Luzma Rivera Hidalgo Mezquití de Carmona, pagada por César Rodríguez Gutiérrez Villa de Reyes, pagada por Cristóbal Rivera Villa de Arriaga, pagada por la Comisión Organizadora Y la Mesa de los Conejos, pagada por Verónica Herrera Además, presentando 17 montas super especiales Guadalupe Colunga, pagado por Lamore Vázquez Martín Segura, pagado por Hugo Moreno Gustavo Gómez, pagado por Cervando Montalvo Clemente Gallegos, pagado por Lupita Gallegos Coel Hernández, pagado por Juanito Marmolejo Rodrigo García, pagado por Adrián Rivera Nano Amaya, pagado por la Comisión Organizadora Eleazar Rodríguez, pagado por Luzma Rivera Manuel Lara, pagado por Luis Alcalá Gregorio Villanueva, pagado por Fernando Marmolejo Ramiro Zamora, pagado por Federico Rodríguez César Rodríguez, pagado por Pepe Sánchez Joaquín Rivera, pagado por Luis Bravo Miguel Rivera, pagado por Verónica Herrera Víctor Cardona, pagado por Los Martínez Alejandra Labore Vázquez, pagada A la Comisión Organizadora Y Santiago Ojeda, pagado por la Comisión Participan las ganaderías del Rancho Los Buendía Rancho La Encantada Salitrera de Lago Hernández Contra Hierba Y Rancho La Querencia Presentación de los payasos El Chester y el Gasparín Los Animadores Rubando Juan y el Teniente Perna de las Adores De Don Che Perrocha Y para ponerle sabor al jaripeo Sonido Viejillo Y el Orgullo de Escalerillas Banda Unicornio Y nos arrancamos con el Marqueño de la Paz Y por la noche La música juvenil del momento Retoños del Río Y Fanda Unicornio El cover es de cien pesitos Habla estricta vigilancia Ya lo sabe la cita Es el domingo 30 de abril En la Mesa de los Conejos Música 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 Música